El hermoso pueblo de Picoi, Distrito de Santa Llor, Provincia de Guaura, Departamento de Lima. Ese toro es limpio, Capi. Saca el almerio. Y ahí juegalo, toro es limpio, señor. ¡Ole! 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 ¡Claro, pues hombre! ¡Esa es la forma, señor! ¡Esa es la forma! Queremos alegrarnos la tarde y disfrutar de esta hermosa tarde de orina. ¡Ole! ¡Ole! ¡Es el primer toro de la tarde! ¡Primer toro de la tarde! ¡Manzanillo! Y ese ejemplar requiere un agrido señor Nea Nieves. ¡No! ¡De la altura de Picoi, que es perco, pues man! ¡Ole! 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 ¡Vamos Matador! ¡Rundu, Rundu, Ralfaro! ¡Él es! ¡Ponero y Toro! ¡Frente a frente! ¡Vamos a ir evaluando al público, por favor, evaluemos los aplausos! ¡Ponero y Toro! ¡Matador, Rateros! Vamos a ir evaluando qué ejemplar, qué toro va a ser premiado, por favor, para que las cosas se nos salgan un poco fácil. ¡Ole! 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 ¡Ole, Toro! ¡Toro y Torero! ¡Ole! ¡Eso! ¡Y Chamanacho, Paisita! ¡Ole! ¡Cómo que no juega, señor! ¡Ole! 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 ¡Ole, carajo! ¡Ole! ¡Qué toro, maestro! ¡Por favor! ¡Juega, Torero! ¡Vamos! ¡Sanguil! 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 ¡Los aplausos! ¡Regálame los aplausos! ¡El artista vive de eso! ¡Vamos! ¡Miguel Zapata! ¡Miguel Zapata! ¡El Pirri! ¡Vestido de blanco y oro! ¡Vamos, maestro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Toro y Torero! ¡Ole! ¡Ole! ¡Veinticinco! ¡De Osto y Minoy! ¡Hermoso pueblo! ¡Ganaderos de tradición! ¡Un equipo! ¡Un pueblo! ¡Con su gente dedicada al deporte! ¡Orgulloso por sus baños termales! ¡Sus baños medicinales! ¡El Rolex! ¡Se viene el Rolex! ¡Se viene el Rolex! ¡Gracias! ¡Miguel Zapata! ¡El tercer toro de la carne! ¡Rollex! ¡Ah! ¡Qué color es Rolex, ¿no? ¡Ole, Dorito! ¡Ole! ¡Ajá! ¡Nos alegramos en esta hermosa tarde taurina en Picoi! ¡Gracias a nuestra Santa Rosita! ¡Santa Rosa y Rayaco! ¡Ole! 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 La promoción Angelitos de Dios De la promoción inicial Está haciendo una gran risa el día de hoy Como primer puesto, Olé Torito Una olla arrocera Segundo puesto, una licuadora Tercer puesto, una plancha Costo en pique, los aplausos Olé Qué bonita tarde, amigos Costo en pique, 10 nuevos soles Sé que por ahí van a estar los niños, los papás Ofreciendo su pique y se pueden llevar Olé Vamos Rolex Juega Rolex Olé 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 Vamos Rolex Eso Aplausos Los aplausos Delicado a la hermandad Olé 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 Tan pequeño y tan valiente, maestro Tan pequeño y tan valiente Olé Coraje, señor Coraje, valentía Garra El callejón El callejón de Chabrín El callejón de Chabrín Dedicado a la hermandad El callejón de Chabrín El callejón de Chabrín Y el callejón de Chabrín Te mando a la hermandad Ya, ahí sí, maestro Olé 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 ¡Los aplausos! ¡Olé! ¡Olé, Toro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cuidado, Chónpiras! ¡Cuidado, Chónpiras! ¡Este paro es ...! ¡Vápido, hay que jugar al Toro! ¡Vamos que esa tarde sea hermosa! ¡Vamos que esa tarde sea bonita! ¡Maravillosa! Eso depende... ¡Gracias! ¡Qué lindo, qué lindo, hijo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, papi! ¡Eso! ¡Olé! 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 ¡Qué bonitos aplausos! ¡Qué bonitas las mejores plazas de torre! como en la mejor plaza de toros no podemos enviar donde quiere que se encuentre el toro quiere seguir jugando una campeonita y estos toros, estos ejemplares son de lo criandero lo ganadoce picoy esto es lo que produce nuestro querido y hermoso picoy ¡Lirio Blanco! ¡Ole! 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 ¡Correcto! ¡Los aplausos! ¡Muy bien! ¡Ole! 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 También estamos aquí en el escenario con el gran Roy, Roy me dice Cachorro, vamos a alternar la tarde, Día de Santa Rosa y Uruguayaco. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos, Roycito? Bienvenido. Gracias Cachorro por el pase, qué bonita, qué alegría en esta tarde hermosa, que todos puedan hacer la velcita. Para esta gran torre Cabrilla, para mis amigos de las diferentes partes del Perú, para los amigos de Cerveceres, embargan, embargan. ¡Eso! ¡Mario Cuba! Democionan que la ganadería de los animales son de ustedes, maestro. ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos de paso! ¡Buenos caballos! ¡Eso! ¡Y el público! ¡Acompañemos el público con los aplausos! ¡Eso! ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos! ¡Buenos caballos! ¡Fiesta en Pitoy! ¡Fiesta en honor a nuestra Santa Rosa y Uruguayaco! ¡Vamos a ver! ¡Clarací es el aire, el aire! La calidad tiene el estilo indefendible de las dos grandes bandas San José de Baños, Santa Cruzita, León Ciestrano Se va para El Espíritu, ahí es el aire de la cansa Se va para el patrón con Mario Quea Con la herencia del estilo de nuestro bebé de paso Se va para la gente que falta, para Luchito y sus familias que están por ahí ¡Salud, saludes! Se va para todos mis familias que están Que se van a dar la cita para el día de hoy En esta gran parra que brilla La familia de Peña, la familia de Gabriel, la familia de Pizarre La familia de Recuerda que están por ahí Para mis familias de Parquín La gente de Jucrín, la gente de Valdonaz, la gente de Chuchín La gente de Carín Sigue el Chuchín, sigue la calidad En la gran banda orquesta de San José de Baños Santa Cruzita, León Ciestrano ¡Ele! ¡Qué bonito es el cabello de paso, cachorro! Esto es lo que nos atrevece el picoy Esto es lo que va a ver el picoy Y la unión es a la fuerza como se dice en estas palabras ¡Ele! 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 ¡Ele, torro! ¡Ele! ¡Gracias Cochorro por el pase! ¡Se va para todos mis amigos que están disfrutando de esta gran torre favorina y de ver a Santa Teresa y de Ayurayacu y de ver a la espada con un poquito varios entrepoblados varios anexos salió para la César de la César y mirando me da una cervecita no sabe, no sabe que la cervecita gracias, les aplauso por favor señores el perro, el perro la cierre, comenzamos gracias a los tíos de la banda Santa Lucina de la César la nueva banda Santa Lucina de la César grandes amigos grandes torres y los amigos colaboradores los que están ayudando en la parte de la estadía a sacar los toros bravos celebran la familia Espíritu Silva para Hans Espíritu Silva para ayudar al Espíritu Silva a comprar su ticket está por ahí seguramente Rosita está vendiendo los gamos con su ticket está ahí ofreciendo por favor a colaborar a colaborar pero una buena causa para los miles angelitos de Dios de la institución inicial fiesta que está siendo grabada y filmada para un hermano se recuerda se va para Dios con beso agradecimiento por el día 23 y en Daniel ya está a ver para Jesús Medina él es Jesús él es Jesús ven familia ven familia al jiménez ven familia al jiménez hay que demostrar saludos para la familia Pizarra vamos a por acá saludos para Daniel vidrios y meravilla Pizarra hermandad San Bartolomé residente también están por aquí con nosotros ole toro número 9 doctor saludos para el amigo de la yuca ahí es la obra que está disfrutando cervecita suena para la gente de Cajamarca la gente de Parquín la gente de Zucul para el ahora el famosito del amor suena el famosito del amor hay que buscarle hay que buscarle hay que buscarle hay que buscarle es el tipo Piero Correves Piero Correves saludos para mis amigos de Rapaz la gente de Huancabaz y la gente de Rapaz la gente de Parquín que está por ahí disfrutando de esta tarde padrina en homenaje a Santa Rosa de Yurayaco adelante cachorro a ver fiesta de manobra Santa Rosa de Yurayaco ole se viene el toro número 11 vamos a ver Rampino ole ole una más una más ole ole por favor ole 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 el espíritu andré espíritu calampa familia espíritu calampa eso cuidado 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 eso ellos son los festejantes para el próximo año para el próximo año día de Santa Rosa de Yurayaco ahí están ellos cuando se ama su tierra cuando quieres su tierra cumples de la mejor manera y estos son los festejantes para el próximo año 20 26 tenemos los tres días asegurados 23 24 25 eso que se han dado la cita para darse el mayor regalse un saludo un saludo ¿qué es lo que se siente? un saludo ¡Banda! ¡Una pulisa! ¡Banda, perfer! ¡Banda, pulisa! ¡Banda, empalvemos con pulisa! ¡Debe ser! ¡Se viene la rifa! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ulisa, papi, porfa! ¡Banda, la nueva banda! ¡Tóquenos uno con Ulisa! ¡Cordinen! ¡Es la muñequita Mili! ¡Ejemplar número 13! ¡Por favor, los amigos de la banda de Santa Cruzina! ¡León, se trae, por favor! ¡Hay que trabajar, papi! ¡Y justamente con los amigos de Santa Rosa de Baños! ¡San... 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 ¡San José de Baños! ¡San José de Baños! ¡Va a sacar! ¡A ver! ¡Eso! 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 La tuñequita mini La nube de Yarre Transmitiendo en vida y en directo Tú no dames nada, eres mal cariño Eso Bailando con maestro, bailando Eso ¡Vamos, Androa! ¡Braso! ¡Ole! 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 ¡Ese aplauso, maestro! ¡Ese aplauso! De aquí solamente quedan recuerdos. Hermosos recuerdos. De una bonita fiesta que sale a pedido de beca. ¡Ele! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Lle, lleva, lleva! ¡Ole! De la formación de los de los padres de división para recuperar fondos para las diferentes actividades. ¡Ole! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por los aplausos! ¡Ole! 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 ¡Ole, Toro! Los aplausos, señores de los aplausos Qué lindo A los amigos que han realizado la jornada Tenía ahí, la mejor espera es un bien ¡Vamos de todo! Disfrutamos esta hermosa fiesta de esta manera ¡Cerramos! ¡Ole Toro! ¡Ole! 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 ¡Aplausos! ¡Vené! 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 ¡Ole! 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 ¡Ole, Toro! ¡Ole! 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 ¡Ole, Ole! ¡Ole, Toro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ey! 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 Derecha, izquierda, derecha ¡Les aplauso por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ganchito el Petular! ¡Ey! ¡Ya lo tienes dominado, ya lo tienes dominado! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes, Ganchito! ¡Ya lo tienes, Ganchito! ¡Ya lo tienes, Ganchito! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! A los capitanes del día 23, 24 y 25, la verdad como junta directiva me siento agradecido por el apoyo de cada uno de ustedes. Ya, igualmente agradecer a los comités de fiesta también mis agradecimientos por la labor alto que han tenido, gracias, gracias público.